Era en un día como cualquier otro. Era un bonito día de aldea. Pero luego... Pero luego llegaron los monstruos a dominar el mundo. Pero con la gran ayuda de Soundgamer y sus amigos... ...salvaron el mundo. Una aldea. Seguro habrá aldeanos en esta aldea. Veré. ¿Las aldeanos sabrán? No lo sabré. Aquí no hay ni una aldeana. Aquí tampoco. Estas cosas están vacías. Bueno, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno, me voy a duchar. Me voy a quitar la ropa y a bañarme. Esto es relajante. Perdón, pero qué tan relajante. Ojalá no se estuviera aquí toda mi vida. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor para mi body. Esto es lo mejor para mi body. Bueno, me voy a volver a poner mi armadura. Y a buscar cositas. ¡Ayuda! Digo, digo. ¡Ayuda! ¡Que alguien me salve! ¡Nadito, me voy a ir a salvar! ¡Vengan, vengan! ¡Al agua! ¡Todos al agua! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ay! ¡Al menos explotó uno! ¡Ah! ¡Wow! ¡Explotó uno! Tome Necesito mi arco Aquí Aquí ya tengo mi arco Te voy a salvar Te voy a salvar Quien seas Tendré que matarlos a los espadazos Venga Ya te Lo último que está por acá Y lo maté Y por ahí vivo Lo último Ya lo corto uno Amigo Ahora si puedes bajar Ok Me voy a presentar Me llamo Yo me llamo SantiAlien13 Y tu como te llamas Yo me llamo Sony Gamer Bueno SantiAlien13 Ya vuelvo Que debo de matar A unos cuantos vaquitos Porque tengo mucha hambre Aquí A comer Bueno Santi SantiAlien13 Me quieres Me quieres Acompañar En mis aventuras Si Claro que si Te acompañare En el fin del mundo Hasta que me crafte Unas Un armadura de limón Ya Ya estoy listo Para acompañarte Bueno Vamos Al lugar De donde voy a ir Ok Vamos allá Esta historia Continuará ¡Gracias!